El abogado de 42 años fue secuestrado por falsos compradores de casa. Lo intimidaron con armas de fuego y lo obligaron a abordar, junto con su esposa, un vehículo particular. Y por el momento no tenemos conocimiento si se trata de un secuestro extorsivo o cuáles son las características de este delito. Lo que sí llama la atención es que es el primer secuestro que se presenta en el departamento de Nariño en el año 2015. Tras varios kilómetros de recorrido, los secuestradores dejaron libre a la esposa del expersonero Carlos Mosquera Zúñiga. Al parecer los engañaron para que se pusieran en contacto personal con ellos y de allí se los llevaron. Pero estaban armados. Estaban armados, sí señora. Las autoridades investigan para establecer si se trata de un secuestro extorsivo o si el abogado se intercambió por su esposa.